Hola, buenos días. Mi nombre es Nancy Constantin y hoy estoy aquí recomendando al Dr. Mario y a todo el equipo de profesionales que están con él en Dentagrama. Ellos han hecho posible en mí volver a tener una boca sana otra vez, ya que ustedes saben que a la hora de elegir un profesional para el cuidado de tu boca es muy importante. No la puedes dejar en manos de cualquiera. Ellos cuentan con la más avanzada tecnología y cuentan con instalaciones muy padres. Desde que llegas te hacen sentir en confianza y desde que empieza tu tratamiento hasta el final te tratan igual. Puedes decir que te sientes como en tu casa y pues estoy muy agradecida con ellos. Gracias Dentagrama. Gracias.